Bueno, en este vídeo les quiero compartir las ventajas, desventajas, experiencias que he obtenido acerca del uso del Samsung Level U y los Samsung Galaxy Buds. Ahora yo les quiero compartir esto para que ustedes puedan escoger cuál de los dos les conviene más, porque la gran ventaja de este es que sale aproximadamente unos 30.000 pesos, la gran desventaja de este es que sale unos 150.000 pesos. En función del uso que se le vaya a dar, a algunos les va a convenir más este o a algunos les va a convenir más este. A mí me convienen ambos. ¿Por qué? Vamos a partir. En primer lugar, por ejemplo, estos se recomiendan más para uso si voy a trabajar en computador, si voy a estar trabajando más que nada sentado. Se recomienda el uso. Ahora, si yo quiero hacer ejercicio, esto va a andar bailando mucho, por lo tanto son las grandes ventajas que tienen. Ahora, si yo voy a hacer cosas de la casa, por ejemplo, voy a trabajar en jardinería, por decir así, sí es medianamente compatible. Y si yo voy a estar escuchando, no sé, por alguna grabación de algún seminario que es para lo que lo ocupo, la cancelación de ruido que tiene este es casi nula. En comparación con este que sí tiene una muy buena cancelación de ruido. Por otro lado, una de las grandes ventajas que tiene este es que uno puede trabajar horas. Tiene una autonomía de unas 6 horas de batería. Lo mismo este tiene una autonomía de 6 horas de batería. El problema es que uno ya a las 2 o 3 horas, que es lo que me pasa a mí, uno se termina cansando. Es decir, termina molestando este no en lo vivo porque va incrustado. Esa es una de las desventajas. Pero una de las grandes desventajas que tiene este es que uno puede hacer ejercicio mientras escucha música o escucha algún vídeo. Mientras que con este no, como les había mencionado. Ahora, una de las desventajas que tiene este es que esto es muy fácil que se rompa. Por eso que les tengo esta guincha. De hecho, se me rompió en los dos lados. Mientras que este obviamente no tiene eso. Ahora, si nosotros tenemos un celular de una gama alta, es decir, sobre 200 mil pesos y específicamente un celular Samsung, uno posiblemente le pueda sacar el 100% de partido a estos audífonos. Porque hay una aplicación que es para estos audífonos, en la cual uno puede, por ejemplo, pasar archivos de música acá, que tiene una memoria de 4 GB, y poder escuchar la música mientras uno deja, por ejemplo, si uno se va a ir a correr a algún lugar, deja el celular en la casa, se va a correr y reproduce la música acá. Y además, el panel táctil permite subir el volumen, bajar el volumen, darle hacia adelante, hacia atrás, play, pausa, y es muy completo. Pero cuando, como les digo, cuando estábamos con una, con un celular que es de una gama un poquito mejor. Mientras que con este, nosotros le podemos dar aumentar el volumen, disminuir el volumen, y play, y pausa. Ambos funcionan con la tecnología Bluetooth. Ahora, ¿cuál de los dos pierde más fácilmente la señal? Estos. Los Samsung Galaxy Buds pierden la señal más fácil que estos. Estos tienden a mantener muy bien la señal. Ahora, una de las grandes ventajas es que estos son muy portátiles. O sea, bueno, en estos momentos, yo para lo que estoy ocupando estos son, es cuando yo me siento en el computador y empiezo a trabajar en el computador. Pero, para cuando hago ejercicio, para cuando hago alguna actividad al aire libre, o que tenga que estar, no sé, por limpiando, ordenando, cualquier cosa, lavando los platos, por decir así, ocupo estos. Porque si yo me agacho y ocupo estos, por ejemplo, estos me van a andar bailando. Mientras que estos, no. Si yo hago ejercicio y troto, estos me van a andar bailando mucho más, obviamente. Y estos, nada. Porque estos se quedan muy bien incrustados en los oídos. Bueno, la verdad, esas son las cosas más importantes que les puedo hablar acerca de estos dos audífonos. Este lo compré al comienzo para probar los audífonos bluetooth. Que me quedaron, y como me quedó gustando, y vi estas desventajas, pensé mucho en comprar estos. Ahora, si yo les digo, si tuvieses que comprarme audífonos bluetooth en el futuro, ¿cuál me compraría? Ambos. Y específicamente, en primer lugar, trataría de tener estos. Porque esto es lo básico, son baratos y todo eso. Mientras que estos los comprarían en un segundo lugar. Y los comprarían en un segundo lugar por el tema del precio. Que es una de las grandes desventajas. Pero la calidad de sonido de ambos, bastante bien, cumplen sus funciones. Y ahí ustedes tienen que escoger cuál de los dos les conviene más en función de las actividades que vayan a realizar. ¡Gracias! ¡Gracias!